La maldita paranoia y de cerca la ansiedad Prefiero el psicodélico, la consumo legal No digo lo que juego, me aconseja soledad Nadie dice lo que trama, ni en estado de ebriedad Uno libre de pecado, todo por necesidad Buscar lo que uno quiere para poderlo comprar Luego ser inteligente, si le chifla no voltear Excesivo para todo, de tener y de contar Hambre traigo de morrillo, por lo que no dio papá El querer lo que no tuve, me hizo llegar hasta acá Pues la feria se hace sola, si le sabes trabajar No más cuídese la fama, que su nombre va a sonar Ando sacando provecho, sin tener cruda moral Dice jefe de mandiño, pa' taggear y pa' fumar Demasiada insistencia, revela, te quiero usar Si me conoces de cum y sabes, me voy a atascar Aquí sale sin error, y si no pues va pa' atrás Me da gusto lo que tengo, nada me lo dio mamá Esta vez quiero el envase, no vaya a subestimar GPS apagado, sin saber voy a llegar La ruta no me la sé, pero voy a acelerar Más grandes son las ganas hoy en día de fumar Se meten al terreno, pero no van a durar El pedazo está dando la presión tras de llorar Aferrados a igualarme, el nivel no va a igualar Bellotito y DMT, traigo y irregular Desconozco la razón, por la que estoy vivo actual Solo me quiero perder, sacan algo pa' inhalar Ahorita traigo la prisa porque me voy a tumbar Alimento mis demonios, siempre me van a ayudar Fingiendo la sonrisa, yo los escuché pujar Dijeron que estaba enfermo y que todo era mental Y pa' eso tienen huevos, ya no mames mi carnal Insomniac Records